Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y te entre. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún bufón. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que he perdido. Perdóname si me buscó en la arena una luna llena que arañaba el mar. Fue sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme fue por tu amor. Lucía, Lucía, me cuento son cada día más dulces. El olvido solo se llevó y la vida en tu sombra aún se acuesta en mi cama. Con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad. No hay nada más dulces. 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 No hay nada más dulces.